hola gente como más feliz navidad para todos bienvenidos a este canal 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 que es metalwarrior games vamos a seguir arruinando la navidad justamente navidad como corresponde y estamos acá con el grinch si señor n de play 1 emulado en la pc ya que estamos y los disfrazamos mira lo que somos somos un discoso de estos de los campamentos muy bien somos un scout no podemos usar las armas pueden tener la orilla del orden del lago muy bien guapo los pibes estamos en el lago hu seguramente este vídeo lo van a estar viendo mañana porque hoy está todo descansando con la familia el lago guanilla guapo el lago 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 guapo el Acá apeteamos los pajarracos, hay abejas, todas las cosas que te molestan, que lindo. No tenemos el aliento, oh está, no te voy a seguir este hijo de puta, muy bien. No tenemos el aliento. Calle que va a la casa del alcalde, me quedé en la serie en la casa del alcalde, que me olvidé ya, a enganchar la lancha como Thor, hacer ejercer las canoas, modificar el bode del barilo. Primero creo que tenemos que buscar todas las piezas del barilo. No tenemos el alcalde. No tenemos el alcalde. Nos caímos al agua, ahí escupimos un pescado. Seguimos de los pájaros. No tenemos el alcalde. Muy bien. Estos barcos son propiedad de los Scouts Esto es violencia infantil Solamente para acceder ahí tengo que acceder con el coso Con el móvil manilo Estos barcos son propiedad de los Scouts Igualmente nosotros los tenemos que traer Para después pincharlos de este tel Esa caja hay que romperla arriba, hay que subir O la podrás romper con el ojete No El ojete de Riri Chura está poderoso Mirá físicas Incresibles Otro trozo de poliparino Venga Max Venga Max Depreta Max Venga Max ¿Qué es lo que hicieron para alejar al tipo que está acá? ¿Creo que con Max puedo contar las cosas? ¿Listo yo? ¿Tú vivieron? ¿Tú vivieron? ¿Tú vivieron? Vámonos los pibes. ¿Cuántas piezas necesitamos de haber artefactos? Sí señor. Ah, bueno, el marino no me dice cuantos tenemos. Muy bien, sigamos subiéndole. ¡Venga, Max! ¡Venga, Max! ¿Cuántos regalos se roba este hijo de humita? ¡Vamos, cinco! Dale, topo hijo de puta. ¡Vamos! 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 Ya están todos los regalos y ahora te voy a dar otra cosa. Hay que anticiparse a dónde va a ir. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Qué corrofio que es! Dale, que es justo. Ha recuperado todos los regalos, muy bien. Pensé que me iba a cagar algo, hijo de puta. Muy bien, bueno. ¿Por qué me llama Max? Soy el idiota. ¡Venga, Max! No camina. A menos que salte, no camina. Bueno, no se mueve. A menos que salte, no se mueve. Está re loco esto. Bueno, vamos a tratar igual de darle. Muy bien, ojeríamos el primer bote. Yo creo que en algún momento se va a arreglar. Tengo que volver a subir allá arriba, pero primero vamos a gerir todos los botes que podamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Hasta laва! ¡Lo do,orderno! Muy bien. Pogamos acá rívula esto, ahí no se mueve, que loco, ahí está, 6, nos quedan 4 botes, ahí hay, 1, 2, ah, que boludo, no tengo el aliento, esto ya lo son genial, arriba, 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 porrudo, vuelta, vuelta, es como que no hace colisión en el piso, cuando apretas normal el joystick, es re loco, arriba, 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 ahí, ¡No, que rudo! Creo que tenés que subir rápido ahí. Alces cabezones. Siserior. ¡Dale, cornudo! Ah, muy bravo. Venga, Max. Es un serrino, ¿no? Listo. Ahora seguimos con el otro, ¿eh? Mi corazón es como un guisante. 7 8 Vamos los pibes Me falta un solo bote Que Dote Torga estará A ver si estará de ese lado, no creo Si señor Eh, se arregló Vamos los pibes Vamos los pibes Muy buenas Muy buenas Ahí hay que poner algo Pero que será Ah, estamos en las habilidades del Grinch Antes de cambiarme Vamos a volver acá Y a ver si se descolgó Y buscar el trozo de plano que me falta ahí arriba Bien, se arregló Vamos los pibes Me falta un bote La concha de tu madre La concha de tu madre Agarré la vida botes y los cosos también No, ya No, me faltaba este Los Grinchamos también de nuevo Estás Grinchados Dos Dos, dos ¿Qué pasó? Cansado tras cometer su última diablura El Grinch ha optado por una cómoda postura ¿Has visto eso, Max? Mira a esos Hoos Siempre tan felices No lo entiendo Les he hecho un montón de jugarretas Y siguen sonriendo y cantando Como si nada mientras hacen sus compras navideñas De verdad No lo entiendo Mira, Max Es la fiesta del jubileo No puedo soportarlo El Grinch me encanta Lo que me gusta es el final Tengo que impedir que llegue la navidad Pero ¿Cómo? Tipe H, cañacho El Grinch le ha ocurrido una magnífica y terrible idea Ya sé lo que voy a hacer Este año no va a haber navidad Porque La voy a robar Pero nada, el Grinch me encanta Vení para acá, perro Muy bien Después creo que puede seguir haciendo las demás cosas Pero bueno, ya está Ya hicimos lo principal, ¿no? Ahí sigue la historia Porras No puedo acabar el trineo Está casi listo Pero necesito más piezas He de volver a Hulandia a recoger las que faltan Solo entonces podré regresar aquí y terminarlo del todo ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! Mira, detrás me faltan dos piezas del móvil marino Yo no armo una porque ya me queda, viste, como armado Y ya tú sabes Vamos a ponerlo acá Por él Muy bien Ahí está Arre que nadie ¿Vamos, Max? ¿Vamos, Max? ¿Vamos, Max? ¿Vamos, Max? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero acá no está bien Ahí está ¡Va queriendo! ¡Va queriendo! Ahí está, nos faltan dos piezas nomás del móvil para ir a salir. Vamos los pibes, vamos que se puede. Vamos de nuevo al lago de Jubile. Pero es verdad que se arregló lo de Joysteen. En verdad es lo del emulador. No me rompa el huevo. Dale, pibes. Dale, burciega a los del orto. Me meteo a los penejos porque quieren que hagamos juegos y no quieren jugar con los limpios. Muy bien. Nos quedan dos piezas del gozo bariro. Si señor. Y ahora está allá arriba. Vamos los pibes. Vamos. 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 ¿Quién te llegaba acá? Vamos. Vamos. ¡Dale! ¡Tobajo rudo! ¡No! ¿Vamos? Vamos los pibes... Nos falta un solo trazo del papel pared... No, 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 no. ¡Toma ya! Esto es así. Allá me puse el arma bien. ¿Y cómo ya lo distraigo, el gorrudo? ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que ver algo con el difrar, ¿eh? ¡Vamos! 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 vamos a capierro Va por los pibe Y a ver acá Vamos al muelle Y era obvio que piera caer Vamos a volver Acá ya matamos a volar al cornudo Misiones Y tengo acá misiones Y aparte el trineo Carrera de trineo Robando todos los regalos Retralizar el papá nobel Mundo subparino De la orilla sur Del lago Hu Uy el vertedero Hu El bosque Hu En el centro de Huay O sea Más allá de las misiones Que tengo que hacer acá Tenemos que conseguir Muchas más cosas Lo que pasa Hace 2 Y ya no sé lo que hace Hace 2 Una pieza de submarino que no son dichotas esta. A ver, acá bajo el muelle... No, no lo veo. A ver, acá bajo el muelle. Y ahí me aplasta la piedra porque justo está en el medio. Muy bien, y acá vamos a probar algo. Muchas gracias por dejarme el acceso. ¿Otra vez tú? No te rindes. Te gustan las caídas, ¿verdad? Bueno, en teoría me tiró a la mierda, ¿no? Banco como él solo. Metal Warrior campeón de la banqueza. No te rindes. ¡Ay! No te rindes. No te rindes. No te rindes. No te rindes. Estoy chequeando a ver si veo desde acá arriba alguna pieza. No te rindes. No te rindes. No te rindes. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay! No, Grinch, toleraste la ideología. Se puso en inglés. Eso es discriminación Allí va Dale, acoche a tu madre Ahí está Y es ya del Grinchcoptero Allá arriba hay más cosas todavía ¿Cómo carajos vivimos ahí? ¿Cómo carajos vivimos ahí? ¿Cómo carajos vivimos ahí? Vamos de nuevo, vamos de nuevo Tal vez dijo que sería fácil ¿Cómo carajos vivimos? Se cayó Sol, es un corrudo Vamos de nuevo Este salió también para PC Pero lo primero que tiene para PC Es que para capturarlo es un dolor de huevo Porque te lo obliga a poner en batalla completa Y la resolución es rara Entonces prefiero jugarlo en Play 1 Aunque sé que anda Y a la otra No, tú te la jugas exactamente igual Tiene un poquito mejores gráficos La versión de Dreamcast y la versión de PC ¿A dónde se va ese? Esto es lo que yo llamaría ¿Estás buggeado? Otro trozo de Grinchoptero Hola bicho verde Pensaba que eras uno de esos malditos Scouts Menos mal que no Los odio tanto Que daría mi Garfio por verlos perder sus dichosas pañoletas A lo mejor tú podrías hacerlo, bicho verde No, no eres más que un mocoso como ellos ¿Eh? ¿Un mocoso? ¿Qué es eso? Esto quizá lo entiendas Creo que eres un canijo ¿Canijo? ¿Cómo te atreves a llamarme canijo? ¿Te traeré las pañoletas, vejestorio? Ya veremos Muy buenas ¿Qué fue eso? Se buggeó un poquitín Se buggeó un poquitín Un poquitín se buggeó, no, no un poquito Un poquitín ¡Toma ya! 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 Ah, se va a matar, se mirá. Opa, me voy a romper, me voy a romper, me voy a romper, me voy a romper, es fácil que cago. Listo, con eso recuperamos un poquito de vida, ahora tengo que dar toda la vuelta de nuevo para ir a buscar allá arriba. No, 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 no. A ver si se da cuantas pañoletas, visiones. No te dice, la concha de tu madre. No te dice, la concha de tu madre. Ahí está. Vámonos, pi. Chequemos bien acá que no falte nada. Ya te dijo, vais para tirar al otro homogólico. No, maldito, no hay nada. Vamos, que se puede. No, maldito. 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 Me caí a la mierda. No la era, colgarme los cosos. No importa, bueno, ya sé cómo empujarlo al mobólico este. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Cáete! Y me mató. ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! Vamos de nuevo. ¡Gracias por ver el video! ¿Cuántos más me faltan? y claramente me tiró la mierda a ver, vamos a cambiarlo y bueno, así es la vida del Grinch, las cosas no te las hace fácil muy bien, sigamos buscando la última pieza que me falta dos techotas las dejamos mejor imposible ahí está, ahí se ha encontrado un trozo de plano en el trilero, vamos los pibes mirá capaz que ya los tengo y no me di cuenta, muy bien pero no me dejo que tenía todas las piezas, me está faltando una pieza del submarino loco y el submarino es necesario porque si no no podemos pasar el fuego a ver me falta la pieza, la concha su madre falta la de ahí, estoy complicado a ver, muy bien vamos a ir primero a Hubail mirá, a ver si buscamos acá misiones acá me falta sabotear los cañones de liga con pegamento estos regalos acá me falta modificar el móvil marino y enganchar la cama del alcalde a la lancha con motor la colcha de tu madre, me falta el cable, me falta un gancho que el gancho es el garfio del pirata muy bien y acá necesitamos en la orilla del lago de Hu ya lo tenemos falta en el vertedero de Hu conseguí un pedazo que debe estar donde están las piezas de ajedrez en el bosque Hu que ya no sé dónde está en el centro de Hubail bueno vamos a Hubail primero y después vamos a buscar la pieza que me falta porque si no no podemos hacer más nada eh volví a hacer ese señor y después vamos a buscar la pieza submarina que falta para poder conseguir el gancho y las cosas que le falta la concha de su madre la sugerente usa todo lo que aprendiste ahí está ay pdejo del ojete apo mirá justo me doble es una barredora de nieve Tomá, le hicimos mierda Ah, mierda, huevazos Hemos roto la caballeta Y hemos batado al conductor ¿No? Por así decirlo Porque no existe más Vamos los pies, bueno Ya tenemos la parte de cubail Ya tenemos la primera parte del lago Me falta ahora La segunda parte del lago Conseguir el pegamento Porque con el pegamento seguramente vamos a En la montaña Jú Vamos los pibes Viste como se podía Vamos de nuevo al lago de mierda A buscar la pieza que nos falta Qué Corrudo Chau 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 Y Chau Y Chau 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 Y ¿Dónde puede estar el Blueprints? Si se vio rápido Son de un solo salto esos tornudos Y si era obvio volví a arrebotar Y volví a aparecer el que rompí ¿eh? Si, no te digo que estaba ahí No, no, encima viene el topogónico No, no, encima viene el topogónico Pandora, va, va Ahora mira, ¿qué pasa? Toma, la concha de tu madre Ahí tenés, bugeemos el juego Y se van todos a la puta que los Remil parió Va a buscar el submarino de mierda No, yo soy un submarino Del helicóptero nos faltan dos piezas nomás Listo ¡Vámonos, pibe! Ha sido pan comido No, verdaderamente no Tenemos el móvil marino Ya me duelen las ojeras, digo las orejas ¿Vamos al lago de Jubil? Muy bien R1, bucearra del agua Salto hacia la superficie del agua Hola, bicho ¿No te crees capaz de conseguir 10 perlas en pelo de 45 segundos? Si lo consigues te daré pintura de dos extremos Vamos allá La disco sería Sencillo Es medio difícil de controlar el submarino este de mierda Ya no lo logré Pero tengo que hacerlo porque son los retos para... ¡Ajá! 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 Y falta una ¿Dónde estás? ¡Oye! ¿Pero qué haces? Falta vista ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a buscar el pibe ¡Ajá! 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 ¡Vamos! Vamos al otro lado. ¡Vá a la corcha. Este madre ¡Vá al otro lado! ¡Corrudo! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Suscribete! ¡Mmm! 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 ¡Oye! ¿Pero qué haces? Me pone la cámara al revés, qué rudo que sos. Vamos al revés la vuelta. Me falta uno. ¡Toma! ¡Vamos los pibes! ¡Tenemos la tuba! ¿Qué nos falta del trineo? A ver visiones. Modificar el model marino. Señor, enganchar la cámara al alcalde. Me falta modificar el model marino y enganchar la cámara al alcalde. Igualmente, en verdad, me falta en el bosque Hu conseguir eso. Que es hacer las cosas del trineo. Y en el vertedero Hu, una trompeta. En definitiva, como que ya estamos. Vamos a ir. Sí, señor. Ah, pero en el submarino debe haber piezas de Grigóptero. Así que vamos de nuevo. Sí, señor. Hay que buscar. Así que, bueno, perdón que tenga que dar más vueltas, pero eso sí. Este es el capítulo más largo de la historia del canal. ¡Aj! 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 ¡Ah! Claro, debe ser el capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el mejor! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Loco! ¡Cornudo! Te rindes jamás, Berretiría. Mucho menos contra un Kiet. ¿Quién? ¿Quién te preguntó? La concha de tu madre. ¡Toma! ¡No eres tan mal perro! Después de todo eres tan mal perro, hijo de puta. Muy bien. Tenemos los esquices. ¿Qué más nos falta para el trileo? Nos falta... En el vertedero Hu. Sí, señor. Que es en la parte de las piezas de ajedrez. Muy bien. ¡Ah, polio! ¡Muy bien! Otra carrera. Otra cosa, sí. Muy bien. No, el coso está para este lado. No, el coso está para este lado. ¿Dónde está? Veamos cómo funciona esto. Está re bueno el grinchicón Me gusta el corrudo Pensé que iba a gastar más huevo Con la hélice rompemos los paquetes de regalo Ah, esa ventana está abierta ahora Viste para acá las piezas, a ver El de este lado tiene que estar arriba de todo Vamos para el costado Muy bien Capaz que antes lo marcaba, pero no hoy Este tiene que estar, creo que acá abajo Vale, agarralo Para otro lado, girame la cámara Muy bien, y el otro No, me equivoqué No, no Adelante Eso que te voy a la cámara sola Cocha, cocha de su madre Vamos, los pibes Y por fin El trinero está acabado Ahora sí que los planes de los Hoos han fracasado Muy bien Muy bien Volvamos Ahora va a ser el grinch Hacer mierda la navidad Igual la navidad llegó porque estamos en navidad Pero no importa No importa Ahora, donde pierda está Acá está Sí señor Vámonos pibes Lo que vamos a hacer Vamos a guardar la partida Por las dudas En un nuevo bloque Porque si ustedes quieren Después pasamos Juntamos todos los regalos Y hacemos el 100% Si quieren En un directo O alguna boludeza Así que Quieren utilizar el mismo lugar No Vamos a usar otro Vamos a 76 81% Eso es porque nos falta Paquete de regalo ¿No? Disfrazados de papá Noel El grinch Se decide a remeter Cuida No Te ha faltado Regalos Se ha perdido Retri Se decide Como Traducido por Dora La exploradora Este juego Muy bien Vamos Lo pide Navita Vamos a arruinar Con el grinch La concha De tu madre Se me fue El paquete La puta Que me parió Vamos con el grinch A destruir La tapita Otra vez Se me cagó Papá Noel Te voy a cagar Los regalos Sí señor Porque soy el grinch Y puedo cagarte Los regalos Porque soy así Me escapó La puta Madre Pero el objetivo Un poquitito más grande Y más si tenemos Los controles Tan de mierda El trineo De orto Si bien la conducción De mierda Que tiene esto Es como que tiene Un delay Raro ¿Verdad? 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 ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Dispara Papá Noel ahora! ¡Vaya puttería! ¡Te pillé! ¡Vaya puttería! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Toma! 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 ¡Te pillé! ¡Ah! ¡Faltó uno! ¡Toma! ¡Vaya puttería! ¡Vaya puttería! ¡Viya! ¡Faltada! ¡Vaya! ¡Tokento! ¡Le evangelical! ¡Vamos! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Seis! ¡Fíjole! Vaya putería Cinco Vaya putería Tres Dos Uno ¡Vamos los pibes! Chau Papá Noel Nos vemos DJ Aquí ya hemos acabado De momento Volvió al monte Crampit Hasta llegar a la cima Una vez allí su malvado plano última Se están despertando Puedo adivinar su reacción Se pondrán a llorar Enseguida Navidad, navidad, dulce navidad Panderetas y zampongas Todos a tocar Navidad A través de la nieve Se escucha un sonido Empezó muy bajito Pero el tono ha subido En lugar de sollozos Todo es alegría A pesar de su victoria El Grinch Desconfía No es posible Se lo he robado todo Los regalos Las figuritas Los calcetines Los árboles de navidad Y aún así se les ven felices No es posible No es posible Fue entonces cuando al Grinch Se le ocurrió pensar Que quizá la navidad No se podía comprar Quizá la navidad Signifique Algo más Que me está pasando Un ataque al corazón No Me está Creciendo Con corazón Y acá es cuando la cagan Porque me gusta a mi Grinch Malo Puedo sentir Puedo sentir Max No me lo puedo creer Pero Max Te quiero Os Quiero A todos Incluso Los Who's Vamos Hemos de devolverles Los regalos No le devuelva nada No le devuelva nada Deja que se caguen Y así el Grinch Devolvió todos los regalos Fueron todos felices Y ese es el peor final Que puede pasar Está bueno que tenga un final alternativo Donde vos seas el malo Y arruines la navidad bien Pero bueno No importa Feliz navidad Who's Perdonadme Por haberos robado la navidad Lo siento mucho Vieron los perdones Te perdonamos Grinch Sabía que eras una buena persona Canta con nosotros Navidad Navidad Dulce navidad Pan de retal Si tampoco es todo A tu hogar Por que Navidad Navidad Dulce navidad Dulce navidad Dulce navidad Dulce navidad Aunque sea finen Por favor Ay Dios Bueno Costó Pero lo hemos pasado Para la navidad Si señor Hemos cumplido Gente Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este especial de navidad De Metal Warrior Games Primero especial de navidad Si no me equivoco Debería ser otro Para otras navidades ¿No? Así que nada Muchísimas gracias ¿Eh? Por haberme acompañado Espero que esté pasando bien Con su familia Con sus amigos Que les hayan regalado cosas lindas Igualmente si no hay regalo No importa Porque no es lo que importa En la navidad Al menos es lo que sería este coso ¿Eh? Así que nada Pero bueno Un juego en Steam No viene nada mal ¿No? Un juego para play O para el celular O por lo que sea ¿Eh? Así que nada Lo importante es que se diviertan La paz y bien Y disfruten así tanto como yo Jugando con ustedes Gente Muchísimas gracias Igualmente esto va a quedar Para toda la vida Y toda la posteridad ¿Eh? Así que Nada Ahora tengo que editar esto Porque me blanqué mucho Y si no se hace muy largo el video Pero aproximadamente Va a durar una hora y media Seguro 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 Muy bien A ver si tira algo más esto No Ahí está Ahora lo que podemos hacer Es Podemos molestar de nuevo A Papá Noel O podemos hacer lo que nos faltaba Pero bueno Eso será en otro video Gente Nos vemos Recuerden suscribirse Darle like Compartir Y nos vemos en otro video De este canal Que es Metal Warrior Games Chau gente